El derbi de veteranos se jugó por una buena causa. El motivo del partido fue colaborar y en beneficio del estudio contra el cáncer infantil. Los promotores fueron los padres y familiares de una joven algecireña que pasa en este momento por ese trance y esperan recaudar fondos para ayudar al estudio de la enfermedad. El donativo para la entrada fue voluntario y se recaudó una buena cantidad de dinero para este fin. En lo puramente deportivo ganó la balona, aunque los goles se resistieron y se pudo ver en acción a muchas de las caras conocidas del Algeciras y balona de los últimos años. Una previa de lo que se vivirá en el Estadio Nuevo Mirador en próximos días, exactamente si no hay cambios el próximo día 8, en una jornada la decimosexta de Liga. Un derbi que sigue levantando muchísima expectación y que se espera sea una fiesta del fútbol como lo fue este fin de semana el choque entre veteranos.